¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a trabajar, ¿cuándo te mueres? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El tono soy yo, la música. Tengo una razón para quererme o para olvidarme. Dices, cariño, dices, olvido. Tenga conmigo, mullame en su corazón lo que tú tienes. De mi pasado, preguntas como, que como fue. Antes de amarte yo me queré, así. No, 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 no. No, 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 no. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor. Te voy a asociar. Te voy a asociar. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y con quezar. Tanta vida yo te llevo. Te voy a asociar. Ahora sí. No pretendo ser tu miedo. No soy nada. Yo no tengo la vanidad de mi vida. No quiero duelo. Soy tan pobre y otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años. Mucha suerte. Y yo no sé si tendrá voz. No es fe en mi vida. Pero yo tan como aquí. Ella no va a llegar a salir. Pero yo tan como aquí. Todos Against 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 Aguas. Y tu rostro a dedicar Por esa boca Fue sostenido, fue sostenido De concha Fue sostenido abajo No, no, no No, no, no El astroba que te vino a visitar a ti Cuida ahí tu voz Fue sostenido ahí De concha Cuidado Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo Quédate ahí mismo Señoría Te comparo Como una santa diosa Longuina 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 Seuctora Cual flor prima buena Yo perennándote con notas de mil liras Con fibras de mi alma Tu encanto Tu encanto Tu encanto La mayor, la mayor ahora Tu encanto Tu herido La mayor, ahí Tu encanto Yo perennano de con notas de mil liras Con fibras de mi alma Tu encanto Cuidado Cuidado No hay finalizado Ya viene Yo perennano de con notas de mil liras Tu encanto Estimando de con notas de mil liras Es de amor En el infierno, que me abraza la gente. Te gananota todo mi pasado y todo el sol. Pero el sol no puede ser. Y hacia ti, seguida, te haré el camino de mi vida, los restos de mi opinión. Arráncame, arráncame Dios mío, esta idea tan molcosa. Desearla siempre, sobre todas. Arráncame, arráncame Dios mío, esta idea tan molcosa. Y hacia ti, seguida, te haré el camino de mi vida. De mi vida, los restos de mi hombría. Arráncame, arráncame Dios mío, esta idea tan molcosa. Arráncame, arrán canción America, Desearla siempre. Y responderlas las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!